Saludos a todos. Este vídeo es algo especial para mí, porque os contaré de qué manera empecé a grabar los vídeos de YouTube hasta el día de hoy. Resulta que se me ocurrió una idea, por el año 2013, antes de que se pusiera de moda el palo selfie. La idea consistía en crear un soporte que me permitiera poder grabar con mi móvil iPhone 3GS desde las alturas a la mesa, tener mis manos libres, una cámara fija y no tener que gastarme dinero ya que no podía permitirme una cámara de vídeo, y mucho menos un soporte que me permitiera hacer lo que quería. Os presento mi invento. Es un soporte para el iPhone, porque yo tengo un iPhone. Este fue mi primer diseño, Cutre, una base de cartón sujetado a un pie de micrófono con un cable que fue lo primero que tenía a mano. Podía caerse el móvil en cualquier momento, pero ajustándolo grababa sin problemas desde encima de mi cabeza. Grabé en su tiempo este vídeo de cómo era y su construcción, y me quedé con los vídeos por si algún día los subía y alguien podía verlos. Y aquí están. Sin necesitar a nadie que os sujete la cámara ni que se os caiga. Después, con el tiempo, me animé a hacer la segunda versión del soporte, ya que la primera no tenía mucha libertad de movimiento. La base es exactamente la misma que la anterior, solo que está acoplada a otra base por bridas y es más estable porque tiene encerrado en su interior una pinza de micrófono. Esto me daba un poco más de libertad de movimiento. Podía moverlo con un poco más de precisión y estaba bastante fijo. Las roturas que se ven fueron porque intenté meter otro modelo de móvil más grande y, al no ser un iPhone 3GS, tuve que romper un poco el cartón para que entrase. Y a su vez, el objetivo de la cámara estaba situado en otro lugar. Y también tuve que romper la parte delantera. Aún así, quedaba un gran problema en este segundo diseño, que no se llegó a solucionar aún. El móvil podía caerse y solo se podía grabar desde las alturas. Necesitaba algo más estable aún que pudiera grabar desde cualquier perspectiva y que el móvil no se cayera y estuviera seguro. Es aquí cuando me puse a diseñar la tercera versión del soporte. Un soporte cerrado que pudiera meter mi nuevo móvil, el iPhone 4. Un diseño más simple, pues ya tenía las ideas más claras con las anteriores versiones. Y lo más importante, que el móvil no se cayera nunca. Que fuera fácil de introducir y de sacar. Y por último, que todos los conectores y botones estuvieran a la vista por si necesitaba conectar el cargador o pulsar algún botón en concreto. Y así fue, como hasta día de hoy, tengo la versión 3 de mi soporte de móvil iPhone 4. Con el nuevo diseño ya no debo preocuparme de cómo pongo el móvil. Con tan solo meter el móvil y usar de pasador un lápiz, había logrado lo que necesitaba. Algo simple, que no costara dinero y poder grabar mis vídeos sin tener que usar una cámara profesional. Con este vídeo de inspiración espero que vosotros también se os ocurran ideas, ya que cuando necesitamos algo, nosotros mismos ideamos cosas, pensamos, diseñamos y creamos. Cualquier idea es buena aunque parezca disparatada. Si la llevas a cabo y confías en ella, puedes lograrlo. Yo empecé a hacer este soporte sin más por necesidad para mis vídeos. Quizás ya asistan, no lo sé. Pero lo que sí sé es que este lo he creado yo para uso personal. Y si no creara cosas, nunca aprendería. Estaría acomodado comprando lo que quizás esté inventado. Si tú también tienes una idea, confía primero en ti mismo. Gracias a todos y hasta la próxima.